Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirle adiós Solo te diré hasta luego ¿Y de qué me sirve aquí despedirme? Si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Ese que es tu amigo El que tu carita ve hoy No voy a decirle adiós Solo te diré hasta luego Gracias por enseñarme a rezar ¿Qué detalle especial? Presentarme a Jesucristo ¿Sabes? Alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan dónde has ido ¿Sabes cómo está mi corazón? No voy a decirte adiós Porque yo no me despido Y te he visto volar Donde tú querías estar Queridos amigos Bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos En este miércoles Donde nos hemos reunido como familia A orar por la Pascua De Sofía Cristina Tamayo Quien falleció el 17 de abril Es la intención de la familia Jiménez Hurtado Para todos ustedes Un abrazo muy especial Gracias por daros la oportunidad Desde la virtualidad De hacerle un homenaje muy especial A una mujer muy especial Que ya está ante la presencia de Dios Con esta intención iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien antes de celebrar Vamos a reconocer ante Dios Nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios vida de los fieles Gloria de los humildes Y felicidad de los justos Escucha benigno nuestras súplicas Sacia siempre con la abundancia De tus dones A los que tienen sed De las promesas de tu generosidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Muy bien familia La primera lectura Está tomada juntos De los hechos De los apóstoles La palabra de Dios Se difundía y propagaba Bernabé y Saulo Por su parte Después de haber presentado Ayuda en Jerusalén Regresaron a Antioquía Llevando consigo a Juan Apellidado Marcos En la iglesia de Antioquía Había algunos profetas Y maestros Bernabé, Simón Llamado Niger Lucio el Sirineo Manajén Compañero de infancia Del Tretarca Herodes Y Saulo Estaban ellos Celebrando la liturgia Y guardando el ayuno Y el Espíritu Santo Les dijo Resérvenme ahora mismo A Bernabé y a Saulo Para la misión La que tengo destinados Así pues Terminando el ayuno Y la oración Les impusieron las manos Y los despidieron Ellos con una Con esa misión Del Espíritu Santo Bajaron al puerto De Celáusia Y de allí Se embarcaron Para Chipre Llegados a Salaminas Se dedicaron A predicar La palabra de Dios En la sinagoga De los judíos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alaben Oh Dios Todos los pueblos De la tierra Que te alaben Oh Dios Todos los pueblos De la tierra El Señor Tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Que te alaben Oh Dios Todos los pueblos De la tierra Que canten De alegría Las naciones Porque riges El mundo Con justicia Rige los pueblos Con rectitud Y gobiernas Las naciones De la tierra Que te alaben Oh Dios Todos los pueblos De la tierra Oh Dios Que te alaben Los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Que Dios Nos bendiga Que le teman Hasta los confines Del orbe Que te alaben Oh Dios Todos los pueblos De la tierra Si tú sientes cerca Un barullo Y no sabes qué es Es un ángel Es un ángel llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones A Dios Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo Más grande Que el amor celestial Y los ángeles Y los ángeles ya Vienen a celebrar Si vuelan los ángeles En el lugar En medio de todos Y sobre el altar Trayendo las manos Llenas de bendición Familia y amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Cuando concluía su actividad pública Hizo Jesús esta declaración El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me ha enviado Y el que me ve Ve al que me envió Yo vine para ser Luz del mundo Y así El que crea en mí No quedará en tinieblas Al que escuche mis palabras Y no las obedezca Yo no lo condeno Porque no vine a condenar al mundo Sino a salvarlo El que me rechaza Y no acepta mis palabras Tienen quien lo condene Las palabras que yo he dicho Son las que lo condenarán En el último día Porque yo no he hablado Por mi propia cuenta Sino que el Padre Que me envió Me ordenó Lo que debo decir Y como he de hablar Yo sé que su mandato Es vida eterna Lo que yo hablo Lo hablo según Me lo ordenó mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Queridos amigos Que bendición estar con ustedes Celebrándole la Eucaristía En este miércoles Es por Sofía Una persona muy especial En el corazón De cada uno de ustedes Una persona Que ha dejado Una huella De amor Impresionante Porque Sofía Porque Sofía Era lo que significa De ella en el corazón Y nos va a hacer Y nos va a hacer mucha falta En esta vida Pero sobre todo Gracias Gracias porque a través De la ternura De ella A través de la generosidad De su corazón A través del trato Y la alegría Con que los trataba A ustedes Ella dejó Esa marca En el corazón De que existen Personas buenas Que son capaces De amar Desinteresadamente A su propia familia Familia Un abrazo muy especial Sé que no es fácil Para ustedes Sé que vivir Esta situación No es tan sencilla Yo los entiendo Yo sé que hay Muchas preguntas Yo sé que hay Muchas cosas En el corazón Pero por encima De eso Que guardamos En el corazón Poder decirle Hoy a Sofía Gracias Gracias por todo Lo que significaste En nuestra familia Ya hace parte Del proceso De duelo Que cada uno Tenemos que hacer Un abrazo Muy especial Para todos ustedes Y que el Señor Los bendiga Porque eres la razón De mi vida Mi fuerza Consuelo Y alegría Porque eres El amor Que yo soñé Y sin ti Estoy perdido Y nada soy Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote Para siempre Quiero ser Aquí estoy Señor Toma mi vida Sacerdote Para siempre Quiero ser Al postrarme En tu presencia Estoy temblando Oremos hermanos Para que este Sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia O Dios Que nos hiciste Partícipes De tu divinidad Por el venerable Intercambio De ese sacrificio Concédenos Que así como Nocemos tu verdad Igualmente Alcancemos Una vida De piadoso Testimonio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque Él aceptó La muerte Para librarnos A todos De la muerte Más aún Quiso entregar Su vida Para que viviéramos Para ti Perpetuamente Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno se está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Amado Señor Que duro ha sido Para esta familia Desprenderse De Sofía Y entregártela A ti Que duro ha sido Para ellos Que difícil Reunirnos hoy A través de la virtualidad Y mirar Y mirar Juntos Juntos Que estamos orando Por ella Oramos Por nuestro querido Pastor El Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Y por todos Y por todos los sacerdotes Por el eterno Descanso De Sofía En esta Pascua De resurrección Para ella De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos de todos Los males Y con ceno La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tujeres y reinas Por los siglos Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo De paz Familia Un abrazo muy especial Que el Señor Los bendiga Muchas gracias Amigos este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste Los daré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Y aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado Yo viviré por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pides Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Y aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Y aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Encomendamos la Pascua de Sofía Cristina Tamayo A la protección y al amparo De la Santísima Virgen Y decimos todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz familia Un abrazo Bendiciones para todos Que Dios los bendiga Se alegra mi alma Por todas sus maravillas Se goza mi alma De cicatriz o la herida Se alegra mi alma Porque iluminó mi día Se goza mi alma El engala no mi vida Cantaré Un canto nuevo Para eso cantaré Te bendiciones de Dios